Hola, ¿cómo están? Hello, buenas noches, amo, buenos días, amo O sea, hoy la misma ropa, pero vamos a hacer como si nada ha pasado, ¿ok? Bueno, este video se trata sobre Las cosas que no hacen falta de la República Dominicana Me muestra aquí, Quisqueya la leche Que desde que ya vivimos a vivir aquí Vinimos, vinimos a vivir aquí No la hemos podido comer Yo quiero comenzar, ¿ok? Yo sí lo invento como yo puedo Yo quiero comenzar de eso Ok, ¿cómo estás? Una cosa que me hace mucha falta a mí Son los limoncillos Son los limoncillos Pero los que no saben lo que son limoncillos Voy a poner una foto aquí, ¿ok? Aquí Yo daría hasta... Espérate Aquí, ¿ok? Mira, yo daría lo que fuera Yo también, Gaby, me encantan los limoncillos Yo lo amo, ¡guau! Yo creo que me lo comía a ver de República A mí no me gustan verles Me gustan que estén jugositos No, pero cuando yo estaba... Porque, señal, mire, le voy a contar mi historia Eso me corta la... ¿Cómo se llama eso? A mí me gustan las frutas verdes Los mangos con un poco de sal Dígame lo que les gusta a ellos Eso es pacha a las niñas, el limoncillo verde Pero a mí me gusta guayaba Guayaba, oh my gosh Pero guayaba yo... La guayaba... Guayaba yo comiendo ya Aquí Pero la guayaba tiene un gusano Pero no, vamos a decir lo que nos gusta mucho ¡Claro! Para terminar con limoncillos de mi parte De eso voy a seguir ahora A mí me pasan los limoncillos Y una historia que les quería contar Era que cerca de mi casa Había una mata de limoncillos Y que a veces cuando yo estaba con mis amigas jugando ahí Aunque estaban verdes Yo lo cogía Era como una menta para mí Una menta agria ¿Ok? Eso A mí me gustaba Bueno Se me hace agua de boca ¡Ah! A mí me gusta algo bien delicioso, señores Me encanta ¡Wow! Señores Yo quisiera, no sé Irme a la República Dominicana Ahora mismo ¿Cuándo me acuerdo de eso? Es la comida hecha en los costos Es la leña Como la hacen en los campos A mí me encanta Me fascina ¡Ay my God! ¡Wow! Amo eso Mi abuela hace un poco asalada, ¿eh? Sí Mi abuela hace cocina con tanta sal, señor Yo no sé por qué Yo no sé ¿A ella le gusta eso? Y si no, no, vaya a este video Yo no creo que lo va a ver No, vaya a la pata Mi pata como que ya ¡Saludos! Arbólica Dominicana Y a los salados No, pero En serio, señores Yo conocí una persona Que al principio Que llegó a nuestras vidas Cocinaba salado Que yo me Si me iba a cortar la lengua ¡Ay, Gab! Pero ya todo cambió Lo que pasa, señores Sí ¿Qué te estaba diciendo? Y yo conocí una persona Que al principio Cocinaba tan salado Que se me cortaba la lengua Y ahora dejó el salamiento Pero ¿Sabes lo que hace ahora? Para cocinar una Lo le echa a la mitad De un poto de aceite ¿Es verdad? El asopado que hace Asopado de aceite Pero como que Eso es a su estilo Una fritura Una fritura Oh my gosh Señores ¿Saben qué me hace falta A mí de República Dominicana? Lo que no han comido eso Pues Lo siento Lo que son vegetarianos O lo que no les gusta Este tipo de comida Pero a mí sí me gusta Yo la he probado Y son los Intestinos de cero Señores ¡La Moisilla! ¡La Moisilla! A mí me encanta Yo me acuerdo ¿Dónde es el intestino? ¿Intestino? La Moisilla La había hablas claro Como los dominicanos Moisilla Mondongo Los mondongos Los mondongos de cero Señores Para los que no entienden Los intestinos de cero ¿Ok? Bueno ¿Y qué les quería decir? Que donde vivíamos ¿Te acuerdas? Dice que había un hombre Con un motor Que venía No me vuelvo a montar En motocon Venían con un motor Y una cosita atrás Llena de morcillas Y fritura ¿No te acuerdas? Eso era en lo castellano Ah, sí Yo no me acuerdo mucho Eso, ¿no? Sí, cada vez que llegaban En un motorcito Y ¡bum, bum! Porque vivíamos un poco lejos Eran tan tacaños Que no compraban nunca ¿Cómo? No, pero Ah, mis amigas Que vivían cerca de nuestra casa Mis, o Fiori, Viari Sí, porque ellas comían Moisilla Sí Ellas nos llevaban Ejemplo De ese gajo Y vayan a comer Moisilla ¿Morcillas? ¿Por qué? Pero mamá ¿Compró Moisilla alguna vez? Yo no sé Creo que no Yo no sé Lo que sé Que Viari Viari ¿Sabes quién es? Él es de salud, Viari Él sabe quién es Es de salud Me da muchísimo cariño, ¿ok? Él siempre está mirando Nuestro video Ajá, Viari Lo que le gusta, ¿no? Bueno, Viari A Viari le gustan mucho Los videos de cocina Sí Sobre todo la cocina de Daisy Un arroz chino ¡Oh my gosh! ¿Tú lo hiciste arroz chino? ¡Chofán! ¡Chofán, sí! El chofán que Daisy hace A Viari le fascina ese chofán Sí Claro, ¿eh? Sí Sí Ella siempre que viene a la casa Quiere comer tu comida Chofán Cuando le venga la próxima vez Viari Chofán dominicano A nuestro estilo Sí, sí A nuestro estilo ¿Qué otra cosa más grande? A mí Lo que me hace falta ¡Ay, salami con plátano pinto! No me hace tanta falta A mí eso no O guineíto verde No Pero díate lo que me hace falta Sí, de verdad Lo que a mí más me hace falta El azopado Hecho en la calle Así como lo hacen allá Cuando se reúnen Ese grupito de gente Y ahí Comienzan a recolectar dinero Para hacer eso azopado ¡Oh my gosh! A mí me fascina eso Cuando Es azopado grandísimo Que hacen en la calle Los azopados que a mí me gustan Yo no sé por qué Como que Son los mejores En cuanto la gente Están borrachos Sí Ajá Yo no sé por qué Como que Después de la gente Se emborracha Y comienzan Uno para allá Trae un chín de arroz Uno para allá Trae No sé El pollo El pollo La cosa Y ese azopado Como que lo hacen Con tanto Wow Tanta hambre Eso mismo Que sabe tan rico Dice Cuenta una historia Una vez Que hiciste un azopado En una fiesta Yo lo dije En otro video No te acuerdas ¿Ah sí? Sí ¿Qué otra cosa más Te hace falta? A mí Yo soy un amante De pescado ¿Pescado frito? Yo te rojo pescado A mí me fascina el pescado ¡Ah! Y otra cosa Pescado frito Pescado frito Con yuca frita Con yuca frita Sí A mí sí Pescado frito Con yuca frita Al lado de la playa Con limoncito Esa cosa a mí me fascina Oh my God Pero a mí no me gusta Para aquí el pescado ¿No? El pescado dominicano Porque aquí Tú compras pescado Pero no tiene el mismo sabor Que allá Bueno ¿Sabes qué otra cosa No me gusta? Oh my God Yo sueño Yo sueño con ir a Yo tengo hambre Y a comer pizza dominicano Oh my God Ese queso Que le echan así a la pizza Allá Aquí hay mucha pizza Pero no Pero le di un poco La diferencia para aquí No sé Es como que no sé No sé Le echan mucho aceite Sí No, el queso Tiene mucho aceite Pero eso no le hace La masa Ay, ay, ay A mí me gustan las pizzas Que hacían Los dominicanos señores Son los número uno Para hacer la pizza Los dominicanos Que hacen pizza Porque no todo el mundo Hace pizza Ya no sé Ni para ti Para mí No, no Allá son pizza Sí, pero hay gente Que seguro no le gusta La pizza Yo me comí una pizza entera Señora, así De 12 pedazos ¿Verdad? ¿Debes? Sí Me la comí Me estaba muriendo Así pero me la comí Wow, increíble Señores Le voy a decir un secreto Cuando yo estaba chiquita Me comía 12 pedazos De pizza Yo solita Y tenía una barriga Miren Una barriga Miren Que yo no podía respirar Cuando llegaba a la casa Ah, también Ok, ya De la perpejía Gaby sufría de perpejía Sí Y ya también Cerramos la conversación Ok Seguimos con otra cosa Ah, sí El arroz chino Que hacen en Puerto Plata Por ahí Oh my gosh Ok Este mensaje va Para un señor Que vive Para el lado de Puerto Plata Pero cerca de De No De De Cangrejo, señores Es entre Cangrejo Y Puerto Plata Hay un restaurante chino Que era Mi papá se llama Norman, ok Ese señor Era muy amiga de mi papá Y se cuadra No, Daisy Que eso es importante Imagínate Imagínate que ese hombre Este señor Habla bien Porque tú no sabes Si se lo pide en español No habla tranquilo español Wow, Daisy No, porque tú sabes Que es chino Vive, vive en el ¿Y Mr. Chino? Mr. Chino Habla Mr. Chino habla Yo creo que Mr. Chino Era amiguito tuyo Que creció Wow, Daisy No, ese hombre Es chino Y Mr. Chino es coreano Ah, ok Tal vez nosotros No, David Lo confundimos No, no, no No, pero sigan Bueno Un saludo para ese señor Chino Que Esa comida china Que él hacía Se lo voy a decir en inglés Por si acaso No, no No entiende el español No sé Yo no hice el español Ah, sí Quiero toda la vida Bueno, pues sí Señor, saludo Su comida china me fascina Aquí estamos Daisy y Gaby Hijas de Daisy y Norman No sé si se acuerdan Íbamos para allá Todo el tiempo Dos gorditas A comer a pelo chino Con lo vegetales Oh my gosh Ay, ay Estos vegetales salteados Que ese hombre hace Oh my gosh Miren A mí me encanta eso Wow, ajá Yo no sé que tenía esa comida Pero wow Eso tenía no sé qué Y ese, la página de internet Será la única La página de internet Ese restaurante yo lo encontré Yo también En Puerto Plata Y le mandé un mensaje Pero no sé si lo recibió Así que Le dije Yo soy Gaby Yo le escribí nada más Ese página ahí Bueno Esa es otra cosa Que me hace falta Que nos hace falta ¿Y qué otra cosa? ¿Tú sabes qué? Yo no sé si los dominicanos Bueno El que es dominicano Y no ha probado esto No tuvo infancia La bolita picante Bolita picante, señores ¿Bolitas de fuego? No me sé yo Yo le decía bolita picante Canela Ajá Wow, eso picante Una bolita dura ¿Sí te acuerdas? Duras Que uno no lo podía masticar Ni nada Tenía que andar con ella así Y andaba con ella en el dedo Y pasaba el día entero Ajá Yo me acuerdo en la escuela, eh Desde que tocaba Desde que tocaba la campana Yo salía a comprar Mi bolita picante Me pasaba el día entero Con esa bolita, eh Y el que lograba Ponerla blanca Eso era uno fuerte Porque esa bala picaba más, eh ¿Sí? Y me acuerdo también Eso me gustaría Ay Señores Yo no sé cómo se llama esto En otra lengua Yo lo conozco Por Kimalito de Coco Sí Pero no me hace tanta falta Me gusta Pero no tanta A mí todo lo que tiene que ver Con Coco Me fascina Yo en la fritura dominicana ¿Sabes? Yo soy loca con esta fritura ¡Ay! 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 Los chimichuris Los chim... ¡Ay! La batería se te acabe El problema es eso Dice aquí Los chimichuris En la calle Ya, no Aquí, no Los chimichuris Que tú encuentras Así en la calle No sé A mí me encanta Señores Los chimichuris A mí me gusta La comida de la calle Yo no sé por qué A mí me encanta eso Tiene un sabor Como tan especial Como wow Hay personas que le da vergüenza Decir que le gusta La comida de la calle La comida de la calle Es la mejor Yo sé Porque son gente Son personas que vienen de su casa Que la hacen de su casa Es una... Hecho en casa Nuestro respeto para ustedes Esas personas que cocinan Y venden en la calle Para ganarse el pan de cada día Oh my god Eso es único Eso es... Wow Eso es tremendo No tengo palabras Pero gracias a ustedes Nosotros disfrutamos Muchas veces Cada vez que vamos allá A mí me fascina la comida Hecha de calle Es riquísimo Hecha de calle ¿No es así que se llama? Hecha de calle A mí me fascina Es como raro Hecha de calle La comida Que venden en la calle No Yo no sé La comida callejera Ok La comida callejera Sí Pero sigan así Para adelante No tengan vergüenza De hacer su trabajo Porque eso es delicioso Y hay mucha gente Que les gusta eso Y muchas personas Disfrutamos de su trabajo Se les quiere muchísimo Sí Y encima de eso La gente Lo turístico Eso es así Cuando quieren probar Una comida típica Ajá La mayoría del tiempo Van a comprarla en la calle Y se lo dice Alguien que sabe mucho Porque esta señorita Que ustedes ven aquí Es alguien que ya Es profesional En lo que es El turismo Es turística Yo hice un video Sí, yo leí Hablé de eso Ajá Así que no tengan miedo Porque lo que ella está diciendo Es hechos reales Y maldiciables Sí, de si ¡Wow! ¡Wow! Hechos reales Y maldiciables Depende Porque hay gente Que no le gusta eso No, no sé Déjame conectar Y también Yo también Me gusta mucho Lo que es la cocina Ustedes saben Así que tienen aquí Dos profesionales En los que estamos hablando Perdón ¿Verdad Gaby? Dice, tú podías hacer eso Trabajar Probando comida Así Sí A todo el mundo ¿No te gustaría? Probar gusanos En África Oye, lo que te voy a decir Chamaquita ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Es rap Ahora bien No, no Gaby Mira muchachita Lo que yo te quiero decir Yo no sé rap Yo no puedo hacer rap Gaby ya ¿Ah sí? ¿Cómo es Gaby? ¿Por qué no puedes hacer rap? Un mal ejemplo A los hermanos Gaby, yo no puedo hacer rap Yo no puedo hacer lo mismo Que yo hacía antes Porque ahora Yo soy una nueva persona En Cristo Yo soy cristiana Señores Para el que no lo sabe Ahora Ya hace como Siete meses Que ya Gracias a Dios Soy cristiana Déjenme conectar la cámara Que se está descargando Soy cristiana No, soy cristiana De verdad Puede ser que en un futuro A ella le gustaría compartir Su experiencia con ustedes En videos Bueno, así que se le quiere muchísimo Y no piensen que es mal Que yo estoy haciendo videos Porque soy cristiana Porque yo también soy un ser humano Y siempre y cuando No estoy haciendo nada malo Ni ustedes saben Ni moviendo la chapa que brima Vibra La chapa que vibra No, pero ustedes saben señores Se le quiere muchísimo Así que Todos somos seres humanos Hay que disfrutar la vida De una manera sana Y obedeciendo No olvides señores Y obedeciendo Lo que es Los mandamientos de Dios Se le quiere muchísimo Señores No se olviden Si les gusta nuestro video Denle like Se dieron un poco Compártanlo Dejen un comentario Y nos veremos En el próximo video Bye Si les quieren Un besito Dios les bendiga